Escúchame, mija, perdón, yo voy. Por eso es lo que yo dije, dije, dije. No, mija. La perversa. El H. La demente 1212. Diablo, pero y todo eso, pero tú. El Alfa. El Alfa superó en las redes sociales, en la plataforma de redes sociales y en la plataforma de streaming. Superó a Daddy Yankee en su álbum. Yo quedé para la cosa. En view y en todo. Señoras y señores, Estados Unidos está de orgullo, de verdad. Están orgullosos todos. No solamente Estados Unidos, también hablan de Canadá. Mamor, la salud de la gente de Canadá, de Toronto, allá de Montreal. Eso llega ya bien. Y Europa, Europa. Ahí la gente de Francia, la gente. Suiza, Italia. Todos esos países que están. Los países dominicanos, mi amor, llegan en internet. No, ahora no se dice Europa, no. Se dice la OTAN. La OTAN en sintonía con nosotros. El día de hoy. La OTAN es otra cosa. La OTAN es otra cosa. Ya yo vi este video en el suelo ya. Los países unidos. Los países unidos. Los que no quieren guerra. La OTAN es la OTAN, de verdad. Así que gracias, de verdad. Ustedes prefieren este contenido de Adonity Bichow, el más esperado. ¿Por qué? Porque la gente siempre espera aquí el entretenimiento, que es el material exquisito, ¿no? Para ustedes. Y también el informativo. Sí. Y los talentos ya aprobados cada uno de nosotros. Ya con unos seguidores mías. Tiene seguidores por adelante y por atrás que no le alcanza a Manolai. Mi amor, que me defienden más que a ti. Manolai por atrás. Muchos seguidores. Me defienden más que a ti, mi amor. Porque para adelante no hay nada que buscar, Manolai no hay nada. ¿Quieren a mí? Ey, viejo, ¿quieren a mí en los comentarios? Mamona no tiene pelú. No, ¿cómo que la quieren matar? No, no, me quieren, me quieren. Oye, yo estaba en Semana, el fin de semana pasado. Haciendo qué? Hice una parada para ir a orinar en una estación de combustible. Habían dos autobuses gigantes de dominicanos que estaban aquí haciendo turismo, pero de Estados Unidos. Y ya tú sabes, mi amor, que ellos me decían, pero dime, es verdad lo tuyo y lo de mi amor. Y yo voy a matar esa perra, mi amor. Sí, sí, sí. Vamos a hablar a otra gente. Un saludo de él, viejo. A una gente que son la gente que están unidas, que es diferente a su cribice, viejo. El que une, que está aportando cuarto aquí. Ahí está Marina Castillo. Ah, esa es la que paga. Ah, sí. Mara 2385, Iván Martínez, Elvis Soto, Carmen Pantoja, Jessy Díaz, Candy Polanco, Anthony Katz. Inside, Inside, ahí que es una gorra ahí, Inside. Mande la gorra. Es el de la gorra y el de los tichés y el de la suera, sí. Y otro, ya ustedes saben, son muchos, pero vamos a ir mencionando los días 5 y día 10 por día. Porque entonces todos los días nos va a... Y otro grupo, otro grupo que está unido, Carlos de Jesús, Carlos de Jesús también. Francisco Reyes está unido también, pero unido a Mamola. Francisco Ten. Francisco Ten. ¿Dónde nos queda? Miguel Álvaro. Miguel Álvaro. Es el de usted. Mira, nuestro amigo Carlos tuvo un accidente, estúpido. Ramón Abreu. Ramón Abreu es nuestro papá, pero Carlos, el de Estados Unidos, tuvo un accidente. ¿Cuál es Carlos? Porque hay varios Carlos. Carlos, el amigo de nosotros, el que vive en San Pedro cuando viene aquí. Ah, Carlos Mercedes. Carlos Mercedes tuvo un accidente en su carro, pronta recuperación. Mira, antes de que usted se salude. Esa, ellos, eso es lo bueno de ellos, que lo hacen como por obra de caridad. Eso es normal, eso es, ahí no se paga. Esa gente manda. Son gente de amor, cariño. Oye, 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 no te pagan a ti, le pagan a ellos directamente. ¡Pande el diablo! Antes de que ustedes acaben los saludos, yo quiero que esta plataforma cojamos esto en serio que voy a decir. Un segundo de Mamola. Quiero pedir excusa del nombre de Adonis TV Show, del nombre de Mamola, que yo sé que él lo siente y sé que él se siente mal y se siente mal por el comentario que él hizo, pero quiero pedir disculpas a Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo, de parte de Mamola. Él no va a querer decirlo, pero le queremos pedir disculpas por los comentarios que él hizo en otro programa. Sí, no lo pensó. Si tú necesitas, Rafael, que Mamola te haga golo, golo, estamos aquí. ¿A quién le he pedido excusa, Rafael? ¿A quién yo le he pedido excusa? Al viejito. Es que yo no me he equivocado, caballero. No, 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 óyeme bien, Mamola. Ese señor es un señor serio. Claro que serio. Oye, que ha hecho un trabajo incomiable. Es decir, es algo que pocos se han atrevido en este país. ¡Pídele perdón! Y tú te pasaste con él y tú tienes que pedir disculpas. Pídele excusa. Yo estoy pidiendo excusa. Oye, oye. Te pasaste. No te quiero, voy a la cárcel. Sí, ey, no estaba en ese tiempo, yo no estaba en el país, viejo, y estaban haciendo y deshaciendo aquí. ¿Te quieres mandar ahora? No, 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 no. Que en presencia mía no se hubiera hecho esa vaina, esa vagabandería. Pedimos excusa, señor Rafael, excusa, en nombre de Mamola. No, no, me disculpa, seriamente, porque nosotros no queremos problemas, estamos en tranquilidad y paz. Oye, ese señor es un trabajo que a mí me encanta, yo lo veo todo. Y más gente mía, gente que aporten a desmantelar lo corrupto y todo eso, nosotros vamos pro a ese tipo de personas. Loco Mamola que está apoyando lo mal hecho. ¿A quién yo apoyo mía? ¿Quiere que te mencione? A tu jefe, como dice este. Menciona todo lo que tú quieras. A tu jefe. Que voy a mencionar el tuyo. A tu jefe. Voy a mencionar el tuyo, ven. Vámonos, ven. Guerrero, guerrero, oye bien, en tus últimos años de vida. Espera un momentico, tú eres más viejo que él. Oye, ¿es qué? Tú eres más viejo que él. ¿Qué guerrero? Tú eres más viejo, claro que soy. Pero primero tira hasta bastón. Mamola, mamola, en urdim a la trompa. ¿Tú le ganas? No, no hay que llegar a ser tres. Al guerrero te marco yo el sitio donde lo voy a estrayar. Ahí ven, te lo pongo yo ahí. Cuando te llegue, tú te manda, mi amor. No, loco. ¿Y cómo uno trata de una... Guerrero, guerrero, hay muchos hombres, muchos enemigos en el país para tú elegirme a mí. Porque si me elija a mí como enemigo, prepárate, papá. Prepárate porque yo sí soy malo de tragar. Atención, guerrero, eso lo dice como él está apoyado por el gobierno. No te déjeme ter presión. No he mencionado ningún gobierno. No te déjeme ter presión. Trastrera, abusadora. Yo no menciono a ningún presidente aquí. Yo cuento con este pecho él. Ajá. Pero no está de más viejo uno decir siempre, uno se equivoca y todo eso y ya. No me equivocaste. Oye, pero no le he pedido perdón a los gobiernos con Trismaga Guerrero. No jodas, abusador. Vamos allá. Te equivocaste con ese señor. Vamos al contenido. No, aparte de que Manolai trajo una... ¿Qué pasa, ché? Manolai. No, que está bien. Manolai trajo una cizaña ahí. Sí, viejo. Eso no está, venidio. No, 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 no. Él te está salvando de algo. Sí, porque yo no quiero que... Yo no quiero ir a visitar presión. Es lo que le está salvando la vida a Guerrero, que es diferente. No, de un enfrentamiento conmigo. Muta el viejo o cambiemos de tema porque es para adentro que él va a... No, 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 de verdad. No, viejo. Es más, demándame, Guerrero. Se acabó la vaina. Ya, pa' que te estires. No, a mí no. Es que yo no he dicho nada. Por la plataforma. No, no. Es a mí que me tiene que... Es a mí. Demandan a ti, demandan a la plataforma. ¿Por qué tú crees que cuando pasó lo que pasó con Massa, mi amor, le metieron presión a Telemicron? Guerrero, lo último que te voy a decir, cuando pasó lo que pasó con Massa. Tenemos como 30 abogados. Oye, ya Manol fue a presidencia y la presidencia me presionó a mí para ayudar a firmar. ¿Quién? Bueno, aquí estamos, nosotros tenemos a ti aquí. El que dijo las palabras fui yo, demanda a mi amiga, a mí. Bueno. A ver, sacando un teléfono. Cuida la plataforma entonces. Es que no fue la plataforma, fui yo que lo dije. Atento a mí. Y vengan a buscarme preso, que me voy, ahora mismo me voy. Y no jodos con un abogado yo. Y no pago un chele de multa, lo pago en la cárcel yo. Lo vas a pagar con el tercero. Quítame, maldito chivo, cojón. Un maldito viejo que quiere lucírsela conmigo, no joda. No hablando, coño, en serio, de una demanda. Que este es a vos. Vámona, yo te estoy protegiendo, tú eres mi papá. A guerrero que tú estás protegiendo. Enfrenta a guerrero conmigo para que vea que el diablo, coño, con cuantos chivos. Bueno, ya, ey. Ya, pedimos disculpas, nos retratamos y todo bien ya. Manol, espérate. Manol, muere el viejo. Manol, espérate. Manol, muere si no lo dice. Se va a morir el viejo. Es que Manol, ¿tú sabes quién yo enfrente? Mira, si tú no me quites el azaroso chivo, coño, que voy a hablar de un periodista que murió, que se puso en contra mía también. ¿Cómo? Don César Medina no pudo conmigo. A Dios que lo tenga en la gloria. Dios lo tenga en la gloria. No podemos hablar de muerto. Oye, guerreros, guerreros. Oye, guerrerito. Coño, óyeme bien. Oye, cambiemos de tema. No, 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 espérate, espérate. No, no, te equivocaste. Oye, es que no voy a aceptarlo. ¿Ya por qué? Está por la boca. Sí, sí. Tú lo que no quieres es salir en el expediente, tú. ¿En cuál expediente? En la demanda que va a hacer el guerrero. ¿En cuál? ¿Tú estás en el video? No, yo estoy, óyeme bien. Usted está secundando en el video. Esa fue la primera, cabrón. Es que chinchó. Yo la oí. No, no, espérate. Yo solamente puse sobre la palestra un tema y tú empezaste a acabar el señor. Tú metírate el viejo y yo no entré. No, te acabo la vaina. Casi la vaina. Oigan bien, vamos a poner un punto guerrero, ¿se puede? Sí, sí. Ah, está callado. Mutanos nosotros tres. Esto va en serio, señores. De verdad, de manera muy especial y que me llena, me trae mucha intranquilidad. Señores, John Berry, hay que tener cuenta. John Berry fue un complot allá a su programa de televisión. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Sí, esta semana, el fin de semana. Ahí están los videos. Vayan a ver los trabucazos. Sí, confitó listo. John Berry, su vida corre peligro ahora mismo. Sí, sí. Y no lo mataron porque se trancó la pistola, según sale el video. Sí, sí. Oye, fue a avaliarlo. Él habla acerca de ese tema y hoy va a llegar a los trabucazos. Por cosas encontradas. Es que uno toca cosas. Y yo, mamola, ¿sabes? ¿Cómo guerrero? ¿Cómo me quiere matar? Tú sabes, yo te enseñé unos videos de a mí dándome seguimiento. Ahora, la pregunta del millón es, ¿quién mandó a hacer eso? A el bajo mundo. Entonces, aquí no hay una jodida autoridad que pueda proteger a las personas que estamos diciendo las cosas como son. Ya John Berry tiene ya un anillo de seguridad allá. Entonces, toda esa gente tiene que agarrarla porque se sabe quién es. Ahí en el video se ve en la cara de toda esa gente. Sí, está ahí. Entonces, ¿no están pesas todavía? Bueno, la justicia está investigando. ¿Cuál justicia? La dominicana. La independiente. Por la que tú votaste. Atención, John Berry. Tú tienes visa. Vete dos o tres días para allá y pide así los políticos. ¿Cómo? Que en este país no te van a proteger. En este país te van a entregar a los bueyes para que te lamas. Este gobierno no tiene, no tiene, no puede defender la dicoteca y los sitios de los Pero no, no. Va a defender a una persona, ¿no? Oye, pero este hombre. ¿Y por qué tiene que embarrar el gobierno? Yo no entiendo. El FD se va a candidatear para diputados. Mi amor, porque no hay seguridad en este país. Eso es él, ¿no yo? No, no garantizan una seguridad. Ah, pues lo que tenemos que hacer es dejar de hablar pluma y burro, ¿verdad? No, no, no. Cosa que afecta el interés. No, es que tampoco. No, porque nosotros estamos defendiendo un país. Claro. Le vamos a dejar todos los borregos del mundo. Exactamente, exactamente. Ah, pues está bien, dale empayada. No se puede quedar callado. Dale empayada. Tenemos que copiar de Alicia Ortega, de Nudia Piedra, de Guerrero y todas esas personas, mi amor, que dicen las cosas como son. Yo ando con una vaina y voy a comprar otra vaina y el que se me mete en el medio se fue. Ah, pues vaina. Con dos vainas, tu madre. Vaina, usted llegó al país, ¿encontró seguridad cuando llegó? Sí, sí, encontró seguridad, sí. ¿Sí? Sí, seguridad. A Karina le iban a atrasar en el aeropuerto, los mismos policías. No te está prendida, esto no puede hablar. Ese es el problema, exactamente. Ese es el problema, mi amor, que no se sabe quién es tu delincuente. A Karina le sacaron hasta los villanabios de la cartera. Ahí aquí se liberó. No. Oye, Marina, cuidado, ¿por qué está hablando? ¿Usted está borracha ahí? Cuidado. Bueno, ah, ya que estamos hablando de mi suegra. Sí, ya. Ok. Ay, ¿qué? ¿Dónde está la ruñaza? La suegra está hablando, no encontró seguridad y no la hay, señores. Yo le estaba comentando a los muchachos que yo el fin de semana pasado venía subiendo por un elevado, camino a casa de mi hermana y venían dos motorizados que solamente se le veían los ojos. Señores, en pleno elevado me tocan el cristal que me parqué y vengo yo y le bajo el cristal. ¿Por qué tú me estás parando? Si soy yo, si soy yo, hago así, me voy. ¿Qué yo hice para que tú a mí me estuviste parando? Cuando vieron que era yo, entonces no nos va a saludarte. Párenme a mí un elevado de noche, que me lo voy a llevar en vivo, me lo llevo en vivo. No hay seguridad, es decir, ¿qué hacen las autoridades parando o tocándole a un carro en pleno movimiento, a plena luz del día, sin haber cometido una infracción? Dime, eso no se ve en ningún país. No he visto un solo atraco evitado por la policía dominicana. No, yo tampoco. Un solo no lo he visto. Aquí están atracando hasta los... Ahora, señores, ustedes son los culpables, el ser humano dominicano. No, el dominicano. Mi amor no lo sabe mía y a Donnie. ¿Cómo ustedes se sienten estos colmadones en sitios así, señores? Ya esto no está para estar ahí. Yo no hago eso, mi amor. Ya esto no está para sentarse ahí. Por donde yo vivo no hay eso, no hay colmadones ni nada de eso. Esa es torre, torre, eso es de libre. Claro que no, mi amor. De libre. Exactamente. Sí, pero los de la torre están expuestos a que un carro lo siga, como ha pasado, y se le meten por abajo de la puerta, a que hay un peligro por todos lados. No, 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 porque en las torres hay seguridad, eso es muy complicado. Esos de seguridad de la torre son haitianitos, la mayoría. No, yo no... Donde yo vivo viven algunos delincuentes que son de... El carro del Alfa, yo fui al edificio donde vive el Alfa, en el edificio, y lo estaba jugando un haitianito, el Bugatti, y digo yo, ese haitiano no va a poder con un tiro. Mira, tú que eres mujer, ¿por qué a la mujer se le hace difícil la música urbana, cómo sacar la cabeza así tanto, como el masculino, no? Que ahora mismo son todos los masculinos que nos están representando, y hay una sola mujer que... Y un país que no es machista. Que no es machista. Que yo no sé cómo, no. Que no hay talento, mi amor. Oye, lo que pasa. ¿Cómo que no hay talento? No hay talento. Acuérdate que la mayoría de las mujeres que están en el mundo... Y Meli Mel. Meli Mel, Nati Natasha, Heidi Brown. Ya, 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 no la tuya. Es de las dominicanas que están aquí. No, 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 no. Yo iba a mencionar a Meli Mel como de las pocas, con talento. Nati Natasha. Con talento, espérate un momentico. La materialista. Aquí de este país. Materialista. La materialista como que es chévere, pero ya se dedica a otra cosa. Y la insuperable es buena, no lo sabe. Marteredia, Marteredia, que canta bien. Pero que ya no están, mi amor, en la palestra, no están sonando. Es decir, Marteredia ni siquiera es artista urbana. No están hablando de las urbanas. No están sonando. Y la insuperable. La insuperable. Ella no es buena. ¿Qué qué? Ella no es buena. No están sonando. ¿Cómo que ustedes no la ponen? Ella no es buena. Ella no es buena. Hay una mala suerte que hay, porque en el merengue nada más era Millie y Millian. Ahora mismo hay un montón de talentados, mi amor, que solamente están utilizando a Ayrton. Ahí estoy contigo, ahí estoy contigo. Mi amor, ¿qué? No maltraten a los urbanos. ¿Qué talento tiene a Ayrton? Oye, Jailín, mi amor. Se me había olvidado. A Jailín representando a este país. ¿Verdad que Jailín manda a tu país? Jailín, coño. Representando a la ruta de este país. Señores, espere. Tú lo sabes. Oye, bien. Oye, bien. Tú lo sabes que está representando el país. Señores. Una mujer humilde que se pone a comer chicharrón y vaina ahí. Señores. Eso se llama desclasada. Desclasada. Jailín. Jailín manda a tumba a cuenta. Dale, que se la lamban. Dale. Oigan bien. Señores. Jailín llena la discoteca. Pues el bun que ha tenido de que a Noel se la está comiendo. Y a Noel va a estar. La perversa. La demente 1212. No, diablo. Pero y todo eso. Pero tú. Ay, coño, mojoto. Hasta el celular. Hasta el celular. ¿Qué trabajo es? Seguí provocando. No me puedo ir en medio de ella. Aquí va. Aquí va. Ella seguía de mujer. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Aquí va. Señores. Jailín llenó una discoteca en estos días. Estaba abucheando. Bu, 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 bu. Porque aparte de que su show es malísimo, también es cortísimo. Lo único que tiene largo, ella es la semeja de la lengua. No, 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 no. Diablo, mamora, no lo permita. No, esto es que paga aquí. Tosquicha. Pues tú estás loco hoy. Vamos con otro tema, mamora. Oye, mamora, vamos con otro tema. De talenta con suerte. De talenta con suerte. Pero, por mí acaba lo urbano, está bien. Y yo acabo muchas veces. Pero, ¿por qué aquí no se reconoce? ¿Qué no se reconoce? Oigan esto. Este es el único programa que ha tratado este tema que voy a tratar hoy. El Alfa. El Alfa superó en las redes sociales, en las plataformas de redes sociales y en la plataforma de streaming. Superó a Daddy Yankee en su álbum. Yo quedé para la cosa. En view y en todo. ¿Qué pasa? Hay una plataforma del país que debió, la de King Kong. King Kong. Debió hacer eso y darlo a conocer. Pero él no lo hace. ¿Por qué? Porque él está esperando una entrevista de Daddy Yankee. Que le va a dar una entrevista un mes antes de él venir a hacer el show que tiene aquí. Uy, por eso él no habló ahí. No, pero hay que dejársela al Alfa en esta ocasión. Porque no podemos ser de Kino. Tiene más, tiene más el álbum, el álbum, el álbum superó. Que gente como tú no quiere reconocer el talento del dominicano. No, lo que eso demuestra es que estamos cada día, señores, peores. Un avión, un bugatti. Peores, señores, estamos a nivel de gusto musical. ¿Y Yankee para? ¿Tú estás loco para el Alfa? Claro que sí. Dale, pues le pasamos. Todo es número. No, Yankee quiere el petalo. Todo es número. Todo es número. Pero Manolá, hay el número y ya, olvídate de eso. Y a nivel de zapeo se come el Alfa. Señores, que la época del Yankee pasó ya. Ahí hay talento. Puede ser que la gente ya se haya saltado del cangri. Lo fuerte de... Pero el Alfa no tiene talento para superar. Pero mía, lo fuerte de este caso es que hay plataformas aquí que no lo quieren decir sabiendo que el Alfa es de nosotros y se quedaron callados por buscar una entrevista. Eso está mal. Manolá, el Alfa está recogiendo lo que sembró. Ya el Alfa no va para ninguna parte. No. Olvíjese de eso ya. No, no, se fue un golpe de suerte. No, no. El Alfa llegó. Ya no te vengas a hablar, pendeja. El Alfa llegó. El mundo está dominicanizando. Sí, es verdad. Lo que dice. Te digo a ti algo. ¿Qué dice? La música urbana tiene evoluciones. Tal vez no puede ser el Alfa, pero la música tropical, la que se está creando en República Dominicana, aunque ellos no lo entiendan, los negros en Estados Unidos están escuchando el Depout por el ritmo. ¿Tuviste ver Alfa con el vaina que subió con este loco, el americano? Sí. Un concierto, todo el mundo ha vuelto loco. Le gusta el ritmo. Cantando en español todo el mundo. Pila de americano. Yo te dije a ti. Es que mía está desinformado, compay. Yo le dije a ustedes que en un comentario le dije a ustedes, no hay relevo en la música urbana. Después del apresamiento de Roche, ustedes ven el desierto. ¿Tú sabes quién es el número uno en República Dominicana? ¿Quién está? ¿Por qué tú no lo dices? ¿Quién? Que está más en los negativos. ¿Quién? Chris Lebron, el video con Chris Lebron que tiene con Cez y Jay Wheeler, esa canción está número uno en YouTube con más de 10 millones de reproducciones en dos, tres. Chris Lebron. Chris Lebron. Tiene una canción ahora mismo número uno en YouTube. Y es dominicano. Y es dominicano. Claro, lo firmó el canal. Claro, para que tú veas como la vaina, aquí no lo apoyan. Pero vamos a decirlo. Te digo porque, a que tú no sabes por qué Chris Lebron está sacando la cabeza. Porque se confunden, creen que es americano. Oye, el diablo. Eso dice toda mía que todo el americano. Yo lo quedo con ustedes, que ustedes critican. Pero está bien, criticamos lo malo. Pero vamos a darle posesión a lo bueno, a ese muchacho también. Ya tú lo has mencionado. Chris Lebron, muy duro, llenando estadios. Es el talento del muchachito que le estás limpia y que tiene bonita voz y todo lo que tú quieras. Y si es así, bienvenido sea. Porque ya perdimos el arroz. No, no. El arroz está preñado. No, Manolai. Sammy se asaró. ¿Esa muchacha se asaró con Sammy? Sí, es cierto. A Sammy un asar a narga. Sí, es cierto. Un buen productor. Sammy un buen productor. Si está embarazada, que me perdone. Tú lo sabes que es un buen productor. Oye, pregunta a ella que se dejó preñar. Porque, conchale, señores. ¿Cuándo ustedes han visto una tica europea, una tica joven, saliendo embarazada? Nunca. Yo lo que quiero es que me trague la tierra, me agarra y a la Rose la acaba, viejo. Que está con DJ Sammy. Ahora, está mal eso, pero también está mal que ya hay linta y con Anuel. Entonces, explícame. ¿Qué diablo es lo que vamos a hacer, mía? ¿Con quién tú quieres que estemos? Dime. La Rose. ¿Por qué tú eres loca? Oye, no, escucha. Muy duro. Excelente artista. Excelente artista. Una voz hermosísima. Pero a mí me gusta la muchacha. Pero no era su tío. Yaili, lo que le quedó un poquito. Yaili, mi amor, eso no es nada. Ay, no era de Yaili que tú estabas hablando. No, no, no. Tienen que dársela a lo que dicen bien, el sentido de que no era el tiempo de la Rose meterse en una relación, una niña que acababa de filmar con México, Sony, México. Sí, me gusta, me gusta. Entonces, enfócate en tu carrera y deja de estar bloqueando con estos tigres del medio de aquí que lo que son azar a nalgas. A mí lo que me da es, mamola, y es que ella sabe muy bien que este tipo lo que hace es cogerse y comerse a todas las que están en el medio en el momento. Es porque es mi madre. ¿Estás celoso que no te dio a ti? ¡Oh, no, no! ¿Oye, oye, 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 oye. Hasta Rami Jiménez le tiró, imagínate. Según el mundo. No, no, no. El público hay una conversación. No, no, Rami. Entonces, oye, un tipo que se quiere comer a todo el mundo y que está con la del momento es lo que quiere es aprovecharse del momento de esta chica. ¿Pero por qué él dice eso? Que él te quiere comer, que tú no... Ese es el problema de mía, que no te dio a ti. ¡Ay, Dios mío! No te enganchó, señorita se pega. Suegra, suegra, ¿qué yo le dije a usted con respecto a su hijo? Que yo le dije a usted con respecto a su hijo, que yo le dije a todo, pero na, 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 na. Ajá. Que no le da. Eso quiere decir, mi amor, que yo no le he hecho cualquier cosa. ¿Y si se agacha su hijo lo perdió? DJ Sammy es cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío! Porque ya después que un hombre está tan usado, mi amor, y que nada funciona, es porque no vale nada. Eso dice DJ Sammy de ti. No sirve para nada. Eso dice... Sammy dice lo mismo de ti. Bueno, pero no tengo un poquito de atención. Las mujeres que están utilizadas, como Yailin, como La Rose, y como todas las mujeres, mi amor, que están muy amplias de la zona vaginal, por abusar de la zona del placer. Les tengo, mi amor, la solución a eso, a que ustedes no tengan esa vagina muy relajada. Eso quiere decir ancha. Para que esté más zonificada y esté chita. Vagy Rejuvenation, señores. O vagy Rejuvenation. Para que tú puedas estar con tu cocomordán activo. O sea, cuando esté con papi, piense que él es el primero. Pero mentira, tú estás de que te usas. Pero vagy Rejuvenation va a hacer que él sienta que tú eres, mi amor, virgen otra vez. Damele eso, mi amor. Aparte de que eso va a oler riquísimo. Y aparte de que ese pH va a estar controlado y estable. Así que ya saben, mujeres, por más usadas que estén, pueden sentirse como nuevecitas si utilizan vagy Rejuvenation, lo que necesita marmola. Mira, los pájaros, ¿a dónde le va el coco? El coco mordán, ¿dónde lo tienen? Mi amor, está en el... En el coco, en el coco, en el coco, en el pájaro lo que corta. No, bueno, mi amor, ahí, mi amor. El coco mordán tuyo tiene los filos así, ve como una tijera así. Recuerda, mamora, que las vaginas se distienden y el lano aprieta. El tuyo lo aprieta, el tuyo muerde. No, tú no sabes nada, no hable babosada. Tiene filo, los filos así que tiene, muchacho. Estaba mía en el baño el día pasado y la llamaba, mía te llama, cortó con el coco mordán. Ahora, ahora, tú que hablas tantas babosadas, mamora. Y tú que te comes a mamora, tú que se lo ñao. Cuidado. Él tiene el pelo ahí. Yo lavo mi caja cada mes. ¿Cada mes que tú lo lavas? Hay que bajo. No, mi amor, hay que tener detalles que no gire. ¡Ay! ¿Mensual? Entonces, mensual, yo lo hablo. Es un tema de un programa. Entonces, espérense, el caso es que yo lo lavo ahí en la avenida México, al lado donde vivía en agosto. Ah, pero ese es caro. Yo para que eres culo. Entonces. Escúchame, mía, perdón. Pero eso es lo que yo dije, dije, dije. No, mía. Ah, pero mía, envía hasta más. Por eso dije yo, ¿tanto tiempo? No, yo no doy publicidad eso. Pero oye, mía, me gustaría poner, quítale el etiquete. No, no, no. Mía, debiera bañarte más. Oigan. Más tiempo eso. Señores, yo siempre voy a lavar mi casa ahí porque me quedo muy cerca de mi casa. Que es justamente detrás de donde está en el mallanero. El car wash que está ahí. Ah, sí. Entonces, yo vivo a una esquina de ahí. Entonces, me dice el jefe de los muchachos. Mira, mía, yo veo el programa de Adonis todos los días con mis hijos. Así que bájenle un poquito las palabras. Sí, verdad. Porque, conchale. Le queremos pedir disculpas, mía. Muy bueno el programa, pero, conchale, ustedes se pasan a veces. Sí, mía, pedile disculpas. Así ya, mía, está mejorando. ¿Quién sea yo le dije a eso? SMM, SMM. ¿Mejorando ya de gran agua está cambiando? No, pero ya en la palabra ya se está volviendo. Un aplauso para la mía que está mejorando. Decidí empezarme físicamente y no verbalmente. Era justo que alguien se lo dijera. Viejo, un ranking que tú tienes y que... Ay, no. Una auditoría. Dale tu auditoría para hacer radio. Mándola y yo que somos los que... Los que más vida llevan, Dele. Los contables, los contables. Vamos a hurgar por nuestro territorio, ¿no? Competitivo. Ajá. De la plataforma. A ver cómo andan. Hay que estar en eso. Sí, porque hay que estar colchado. Y decirle a la gente que se quejaban de que solo hablábamos de King Kong. Sí. Su último video no está King Kong. Y ustedes lo mismo vi. Ay, King Kong. Ay, el viejo vino a eso. El viejo vino a acabar y que no está King Kong, que ya no se habla de King Kong. Y seguimos... Y seguimos... Y seguimos... Sumando viubias. Mija, en YouTube, para ir avanzando, Manolai, tú te... La máxima es la tuya. Manolai busca la que tú creas, Manolai. No, el de Wilson suelta de culado. Ya, pero dice... Ni lo... Ya lo tenía en la boca ahí. Él no vivió... Él no vivió con eso, pensando en eso. No. No tengo teléfono. Vamos a ver. Los dos últimos videos de Wilson. Los últimos videos de... Directo al show. Directo al show. No, no. A lo que se ha puesto este viejo. Ey. Señores, mía me jodió el teléfono. Le cayó agua. ¿Y es verdad? ¿Quién es un show? Ay. ¿A dónde es que te lo pague? Ay, Dios mío. ¿A dónde es que te lo pague? Ay, ey. Mi hermano Wilson. Muy duro los programas de Wilson. Eso es lo que te hago. Es el teléfono. Sí, sí, sí. Directo al flow. Directo al flow. No, ¿cómo directo al flow? Directo al show, güey. Directo al show. Directo al show. No, no son tu videos. Va bien. 20 mil y 27 mil. Va bien. No, antes se cogía 300 y 400 mil. Es verdad, sí. No, pero... ¿Y qué es lo que usted dice? Está de culado, hermano. No, no habla así de Wilson. No, la que está arriba es Jessica Pereira. En su último video, que ella empezó a divulgar sus intimidades con su marido. Ay, señores. Se fue lejos. Señores, tengo aquí una plataforma mía. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ay, ay, ay. Yo lo quisiera hacer. Ay, ay, ay. Esta es que lleva el intensivo, pero rápido. Ay, Capicúa, redicho. No, no. Mira, los últimos videos de Capicúa. Ahí son mis hermanos. Ay, lo lamento. Lo lamento dar esta información. Y no se me ocurrió buscar otra. Ya. Oye, 4,400. No, pero yo soy un programa de radio. Oye, oye, el otro. Oye, el más viejo. El video más viejo. 2,511. Cuidado. Pero oye, Jessica Pereira tiene entre 400 mil y 103 mil. No, no, no. ¿Qué? ¿Cuándo la hay? No me hagas de mantelarte aquí, Manolay. Habla cosas buenas. El último hace 2, 3 horas y tiene 22 mil también. Sí, Jessica. ¿2, 3 horas? No, no. ¿Cuánto hora tiene ahí? Los últimos, los últimos... Dame el último de Jessica Pereira. El último, el antepenúltimo. No, oye, oye. Tiene 400 mil y el otro tiene 21 mil. ¿Y qué tiempo tiene de subido ya? Como de otro. 21 mil. No, da otra hora. Dígamela. Ahí está la gana. 20 horas. ¡Ay, 20 horas! Oye, bien. Hay problema, Jessica. 10 mil views con 20 horas. No, no, no. Jessica Pereira está bien. Y Jessica es muy dura. Le voy a desmantelar a Luis Nicol Poran. Bícate ahí. Yo no tengo a Luis ni nada. A Luis ni está bien. Yo lo vi bien. No, no, que bien. Es numerito. Me gusta el show de Luis Nicol Poran. No, Luis Nicol Poran solo. Él tiene un show que compite igual que esto. Sí, van bien. Tiene el último video, 3 mil 700 views. ¿Qué tiempo tiene? Ya tiene como 10 horas ya. Ah, no, pero no está bien. El King Kong Podcast. Cuidado, cuidado. El canal más duro de este país. El número uno. El número uno. El lo más fuerte. Pero espérate. 63 mil sub... El último. ¿En cuántas horas tiene ya subido? Ya tiene un día. Como 10 horas. King Kong, chequea la selva. King Kong, los monos se están saliendo, King Kong. Ah, bueno, oye. Él es de la palesa con la viola del mono. King Kong, chequea la selva que los monos andan corriendo. Oye, yo sabía que nada de Luis iba a salir de ahí. Esto no es radio, esto no es radio. No, no, ya vamos a desmantelar. No, no, ya en 5 horas tiene 14, K. Ya. Hay problema, hay problema. Vamos al programa de Amelia. Es que esto es de radio es bueno. Es un programa educativo, ya. Vámonos. Viejo, espérate que estamos... Estamos inventarios. No, es que te quieres meter con unos programas, el diablo. Sin filtro tiene, vamos a ver, amor. Ah, sí, dale sin filtro. Cállala ahí, que sin filtro te calle tu boca. En 5 horas 8 mil. Bueno, va viejo, 8 mil. No, va pobre, va pobre. Ya. No, pa' terminar. No, no, no. Espérate, espérate. La máxima, la máxima. No, no, la máxima. No, no, la máxima.